Con motivo de la celebración del trigésimo aniversario del diálogo entre China y la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, este miércoles tuvo lugar en Beijing una conferencia titulada 30 años de cooperación chinensea, historia y experiencia. Organizado por el Instituto de Estudios Internacionales de China, el evento contó con la participación de centenares de expertos académicos y políticos, quienes revisaron los éxitos de cooperación, resumieron las experiencias y compartieron entre sí las expectativas para el futuro. Ampliamos. La conferencia fue realizada en línea y presencial. En la ceremonia de inauguración, el consejero de Estado y canciller de China, Wang Yi, y el secretario general de la ANSEA, Lin Yokoi, dieron discursos a través de vídeos. Ambos valoraron altamente el desarrollo de las relaciones chinas-ANSEA en los últimos 30 años y expresaron los deseos de fortalecer la cooperación. El presidente del Instituto de Estudios Internacionales de China, Xu Pu, presentó la ceremonia. Los invitados de la conferencia provinieron tanto de China como de los 10 países de la ANSEA. Las cuestiones discutidas incluyeron los éxitos logrados en los últimos 30 años, nuevos campos de cooperación, así como nuevos puntos de crecimiento en el futuro, entre otras. Liu Qing, académico y vicepresidente del Instituto de Estudios Internacionales de China, compartió con CGTN en español sus expectativas sobre la futura cooperación regional entre China y la ANSEA, especialmente con la firma del Acuerdo de Asociación Económica Integral Regional, conocido como RCEP por sus siglas en inglés. La RCEP crea una plataforma nueva para la cooperación regional en el este de Asia. Es una actualización sistemática de la cooperación de libre comercio entre China y los países de la ANSEA. Creo que las cooperaciones prácticas entre China y los países de la ANSEA beneficiarán a los ciudadanos de ambas partes. China y la ANSEA son los mayores socios comerciales el uno del otro. Eso muestra la íntima relación entre ambas partes. La RCEP puede abrir más espacios de cooperación y mejorar su calidad. Los diplomáticos de los países de la ANSEA también hablaron sobre sus ideas sobre la relación China-ANSEA. Antes de los 30 años de relaciones, China y la ANSEA disfrutaban ya de una relación de complementariedad mutua. Esta relación se refleja en la actualidad, especialmente cuando estamos enfrentándonos a la pandemia. Personalmente creo que nos servirá como un modelo más fuerte si continuamos avanzando en el futuro. Los días 19 y 20 de julio de 1991, China participó en la vigésima cuarta edición de la reunión de cancilleres de países de la ANSEA, celebrada en Kuala Lombur, Malasia. Ahí inició el proceso de conversaciones entre China y los países de la ANSEA. En los últimos 30 años, las relaciones China-ANSEA han establecido el ejemplo más exitoso de la cooperación regional en Asia-Pacífico, así como una muestra vívida de la construcción de una comunidad de futuro compartido. Hai Xinjie, CGTN en español, Beijing.